buenos días buenos días niñas jovencitas adolescentes señoras a todas ustedes muchacha buenos días y a los muchachos también rapidito le voy a dar hoy cuatro tips para para cuando ustedes quieran ser o conocer más en amistad a alguien o darle la oportunidad de un noviazgo alguien que por ahí las anda pretendiendo cuatro cosas que tienen que tener mucho ojo lo primero es lo primero es todo o nada si alguien quiere algo con ustedes no es a medias no es cuando yo tenga tiempo no es cuando podamos no es cuando me escape a mi otra novia o cuando me escape a mi esposa no es así es todo o nada así de sencillo ahí no hay mucho que explicar estamos claro si no siempre no va a ser segunda opción o no va a ser prioridad y bueno y ya es tu decisión verdad pero yo te aconsejaría que no segundo tips el que quiere celeste que le cueste y no es una cuestión de interés si lo que o más bien si vos tenés que interesarte en que realmente le interese a la otra persona que esa persona invierta su tiempo que esa persona invierte inclusive económicamente que esa persona demuestre no es sólo que ahora por un chat ay qué lindo ya un correo ay qué romántico no se copia canciones de alguien que ya la habían escrito de leodán de los miguel no que le cueste que se impide el que te inscriba un poema que tal vez no te fue a comprar el ramo de rosas pero se se volvió el muro y se cortó por irte a comprar la rosa que le cueste ya sabe ok tres respeto mira cómo respeta si respeta a sus papás mira si respeta a sus amigos mira si respeta a la gente a su alrededor si respeta hasta que le limpia el carro de la ventana y el vidrio le dio no le de pero que si lo trata con respeto si no respeta a su papá no te va a respetar a vos sencillo ya me entende si respeta al muchacho tiene respeto por el muchacho que le limpio el vidrio hombre el muchacho respetuoso entonces pues vamos vamos viendo por ahí verdad punto número 4 y no menos importante seguridad toda mujer necesita seguridad seguridad que te involucre en su círculo social en su círculo laboral en su círculo si hace algún deporte en su círculo si se congrega en alguna iglesia que en todo lo que él haga en todas sus actividades te involucre eso quiere decir que quiere pasar tiempo con vos y que realmente quieras hacerte parte de un todo no es que a no es que ahorita voy donde mi familia no te puedo llevar porque todavía no quiero que te conozcan entonces parece que vamos a comenzar algo no es que ahorita voy con mis amigos y es solo de hombre pues está bien una vez por allá pues pero que vos puedas conocer a sus amigos saber quiénes son sus amigos cómo se tratan cómo se llevan de qué hablan hay cosas que no la van a hablar de frente de vos estamos claros pero que te de seguridad que la estás involucrando otro tipo de seguridad también en la económica este mantiene proyecciones quiere algo hacer algo en la vida quiere está trabajando está estudiando se está preparando se está esforzando todo eso y no es por interés sino que el día de mañana los pampers son caros la leche es cara entonces pues ojo verdad mucho ojo un abrazo para meterte en este para que prevengas es mejor prevenir que lamentar bendiciones recordar que hay alguien que ya dio su sangre preciosa por vos entonces si alguien ya dio eso dio su vida por vos entonces cualquier otra persona no te puede menospreciar son algo valioso una joya preciosa una princesa del señor bendiciones mis amigas y mis amigos un abrazo estamos de vuelta